Hoy echamos la vista atrás para recordar con todo merecimiento al Santillana de los Trópicos. ¿Qué hay mi gente? Soy Roberto Benito y bienvenidos a un nuevo vídeo de Estado Mental Fútbol. Hoy venimos a rendir homenaje a la figura más importante del fútbol panameño, Romel Fernández, un delantero cuya carrera transcurrió completamente en España hasta ese fatídico mayo del 93 cuando perdió la vida en un accidente de tráfico. Traigo una colaboración muy especial de Julio Shevelli, un panameño, un comunicador brutal que nos va a comentar cómo se vivió aquel día y va a completar este vídeo en el que vamos a traer 5 cosas que no recuerdas y te va a gustar recordar de Romel Fernández. Como siempre digo, lo primero que hay que saber de cualquier persona son sus orígenes y Romel Fernández nació en 1966 en el corregimiento del Chorrillo, en Panamá. Comenzó a dar sus primeras patadas en el club Plaza Amador, hasta que con 15 años le fichó el Atlético Panamá para, ya sí, desarrollarse más futbolísticamente y posteriormente dio el salto al Alianza antes de empezar a despegar en el mundo del fútbol. Lo segundo que tienes que saber de Romel es que el mundialito de la emigración que se jugaba a finales del siglo XX le cambió la vida, porque a pesar de que tuvieron que hacer una pequeña trampa con sus apellidos para traerle a jugar a España, porque en principio él no era descendiente directo de españoles se hizo algo con ese apellido Fernández y pudo venir a jugar finalmente a Tenerife allí destacó muchísimo, un gol a Chile, otro par de tantos a Inglaterra y cinco dianas ante Venezuela en un empate a cinco. Le echaran el ojo, el club deportivo Tenerife dijo, este es un fiera, a este nos lo tenemos que quedar aquí en la isla y le ofreció un contrato que Romel, según él contaba, firmó Chileer. La cuestión es que el primer equipo del Tenerife había descendido a segunda B donde por entonces no se podían alinear extranjeros y la solución que pensó el club tinerfeño fue que se quedara en el B, en el equipo que jugaban preferente donde Romel se hinchó a marcar goles, evidentemente en campos de tierra, en estadios que no estaban a su altura hasta que finalmente la siguiente temporada sí pudo jugar con el Tenerife porque el primer equipo hizo sus deberes, ascendió a la segunda división del fútbol español y el club redobló su apuesta y le dijo a Romel que él iba a ser uno de esos jugadores que ocuparon las pocas plazas extracomunitarias que había. El club confió en él a pesar de que venía del B y directamente le puso a jugar con el primer equipo. La tercera cuestión que tienes que saber del Romel Fernández es por qué es tan querido y por qué es un ídolo en Tenerife. Y la historia es muy sencilla, ese primer año que jugó en segunda división marcó 11 goles entre Liga y Copa, una cifra que no es muy alta pero que sí sirvió al club para mantenerse en la categoría y para empezar a forjar esa leyenda de Romel en la isla. Pero es que en la temporada siguiente, en la 88-89 con Joanente, entrenador, Romel se destapa como un goleador terrorífico, marcó 23 goles entre Liga y Copa y sobre todo promoción de ascenso en la que el Tenerife derrotó al Real Betis con el primer partido, un 4-0 del Tenerife al Real Betis en el que marca dos Romel y además el primero y el segundo goles muy importantes los que marcó el panameño en esa promoción de ascenso que devolvió al club tinerfeño a la máxima categoría del fútbol español encumbrando por supuesto el mito que fue Romel en Tenerife. Y por si no fuera poco, esa última temporada que estuvo en el Tenerife ya en la Liga Santander en primera división en España, marcó en la última jornada un gol decisivo para situar al Tenerife en puestos de permanencia, es decir, para evitar el descenso fue su último partido con la camiseta del Tenerife pero se fue marcando, se fue dejando al club yo creo que de su vida en lo más alto del fútbol español, una categoría que a día de hoy no tiene y que lleva mucho tiempo sin pisar, así que por eso se puede entender por qué, como digo es tan grande la figura de Romel Fernández en Tenerife. Hay un cuarto aspecto que también te va a gustar recordar y es que además de Tenerife en Albacete también se le tiene tanto cariño a Romel. A partir de esa temporada en Tenerife en la que lo reventó vino el Valencia y le quiso fichar pagó un pastizar por aquel entonces 300 millones de pesetas que era muchísimo dinero pero no acabó de asentarse en Valencia esa pelea con Penef en la delantera le acabó desgastando, tan solo marcó dos goles en esa temporada y finalmente el Albacete le fichó porque venía de hacer la mejor temporada de su historia en una pelea de división en su debut además y dijo necesitamos un delantero, nos traemos a Romel. Allí estaba comenzando a recobrar el gol, Romel estaba volviendo a sentirse importante como siempre con cabezazos, con juego aéreo, ya sabéis esta clase de jugador que era Romel un delantero muy potente, muy agresivo, que en esos balones divididos era muy 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 difícil de parar y era un terror para las defensas y fue una mañana de mayo del 93 después de entrenar se fue a comer con el resto de sus compañeros y cuando estaban volviendo tuvo un accidente fatídico iba con su primo. El primo no salió indemne del accidente, tan solo tuvo alguna lesión ósea pero el que perdió la vida fue Romel Fernández de una manera trágica y sobre todo prematura porque todavía tenía mucho que aportar al mundo del fútbol y a la comunidad de Panamá esta noticia evidentemente fue terrible para Albacete, para Tenerife y sobre todo para Panamá para toda la gente que le quería en su tierra natal y quién mejor que un comunicador brutal como Julio Chebelut para rememorar lo que fue aquel día en el país centroamericano Impactante, dolorosa, una noticia que paralizó todo el país un 6 de mayo de 1993, la muerte del Panzer, del sordo del área también cuando se elevaba, parecía que iba a tocar el cielo cuando remataba de cabeza quién más que Romel Fernández Gutiérrez Era una época en Panamá donde el fútbol estaba buscando desarrollarse 5 años antes, se había inaugurado, había arrancado el fútbol no aficionado en Panamá a través de su liga con la NAPROF y no teníamos tantos jugadores, digamos destacados a nivel internacional era muy poco, no como ahora, donde hay una gama muy amplia más de 60 futbolistas panameños fuera de las fronteras en ese tiempo, finales los 80, inicio de los 90 se contaban con los dedos de una mano los jugadores panameños que estaban fuera de Panamá y que eran figuras no podemos olvidar a un Armando Pelé de Livaldez que fue figura destacable con Argentinos Juniors en Argentina o su hermano Julio de Livaldez ídolo en el Nacional de Uruguay luego se fue a Europa para jugar en Italia, Francia mucho después que Rommel en España y por supuesto para esa época no podemos dejar por fuera a Víctor de Neme en dieta en el fútbol de México pero el jugador que más se destacaba por lo que hizo en España con el Tenerife en ese ascenso para llegar a primera fue y era Rommel Fernández Gutiérrez y cuando ocurre, cuando sucede esa noticia nefasta para todo Panamá el pueblo panameño se paraliza porque era el jugador más querido inclusive ya había jugado una eliminatoria mundialista un año antes para Panamá para el Mundial de Estados Unidos 94 tanto aquí en Rommel como también en Costa Rica una noticia que la recordamos muy bien como la recibimos estábamos muy jóvenes en el departamento de noticias de TVN llegamos muy temprano como hacíamos todos los días a buscar noticias y nos encontramos a través del teletipo de la agencia noticiosa Can F con la noticia que decía ha muerto el futbolista panameño Ordóbel Fernández en un accidente de tránsito con su auto que chocaba en un árbol en la curva de tinajeros en Albacete nos impactó como también a todo Panamá y cuando llega su cuerpo a nuestro país todo Panamá se volcó a recibirlo miles de personas y también antes de su entierro que fue en el cementerio Amador fue recibido fue también adorado por toda esa afición en el lugar donde se forjó como jugador donde jugó de niño donde hizo muchos goles la mítica cancha de Plaza Amador Rommel Fernández siempre será recordado lastimosamente en Panamá se estableció se ha instituido el 6 de mayo el día de su fallecimiento como el día del futbolista nacional pero realmente no tiene la connotación que merece el 6 de mayo día que fallece Rommel Fernández un tremendo jugador pero también una gran persona con un tremendo carisma inclusive para muchos tenía perfil para ser presidente de la República de Panamá ese era Rommel Fernández ídolo en Tenerife adorado por toda la afición tinerfeña y en Panamá también se le recuerda siempre como ese gran jugador que fue el Panzer Rommel Fernández Gutiérrez y en quinto lugar y para levantarnos a todos el ánimo porque además creo que Rommel lo querría así vernos felices en torno al fútbol y sobre todo en torno a la salsa porque era un gran sonero Rommel Fernández de hecho está esta foto para la historia porque en su última visita al Heliodoro con la camiseta del Albacete estaba Celia Cruz y le rindieron un homenaje donde se sacaron fotos juntos se rieron disfrutaron era un gran salsero como digo Rommel Fernández también le gustaba mucho aquí lo veis Rubén Blades es decir se juntaba con los mejores compositores de salsa y tengo que decir que en este canal somos muy salseros también así que es otra razón más para empatizar con Rommel Fernández y acordarnos cada día de su marcha y hasta aquí mi gente las 5 cosas que quería saber y recordar sobre Rommel Fernández un hombre que nos dejó muy pronto todavía tenía mucho que dar al fútbol español al fútbol de Panamá y sobre todo a la sociedad a la comunidad panameña que le sigue rindiendo homenaje cada día de hecho el estadio más importante de Panamá lleva su nombre y creo que es nadie ningún panameño dirá que no lo quiere es decir es una figura muy muy respetada en Panamá en Albacete en Tenerife y también por supuesto en este momento para honrar a Rommel Fernández este vídeo espero que te haya parecido una buena idea si es así déjate un buen like y suscríbete a Estado Mental Fútbol que hablaremos de cosas más alegres que el fallecimiento de una persona tan mítica como Rommel Fernández pero hablamos de fútbol mi gente así que si te ha gustado esto que has visto por aquí te invito a que te suscribas también al canal mi gente que la Big Big Family sigue creciendo y nos vamos para encima yo me despido venimos muy prontito con más fútbol seguimos oigan mi gente lo más grande de este mundo